Estamos aquí en la plaza con la nueva reina del carnaval itaigateño 2015, a la edad del día. Comentame un poco qué estás sintiendo en este momento. Y una felicidad inmensa, la verdad que es un momento muy esperado y muy feliz. Mucha gente hoy acá en tu coronación, eso habla de un buen espectáculo, ¿no? Sí, la verdad es que hubo bastante gente, sorprende la cantidad de gente, la verdad que mucha gente hubo y lindo, la verdad que estuvo muy lindo el show, de todas las comparsas. ¿Esperaba este galardón? No. Bueno, comentame un poco cómo te enteraste, qué sentiste en ese momento. Me enteré a la madrugada porque la votación fue a la noche y nada, muy feliz, sorprendida y feliz. Para vos, ¿qué es el carnaval? Para mí es una pasión, me encanta, es parte de la cultura, a mí me gusta el arte y me gusta todo lo que lleva a la cultura, tanto el chamamé, los carnavales, toda nuestra cultura correntina. ¿Hace cuánto comenzaste a bailar en los corzos? Hace tres años estoy bailando en Zamba Bahía. Bueno, ¿algún mensaje para la juventud, para la chica, para que se anime a zambar, a bailar? Y que se sumen, que vengan, que se acerquen y que apoyen a la cultura del pueblo, que es importante apoyar a la cultura del interior de Corrientes. Son comparsas muy lindas que están creciendo y esperemos que crezcan más. Así que invitamos a las chicas a que se acerquen, sin vergüenza, porque es difícil desinubirse en los carnavales, pero se disfruta mucho. La reina no estuvo solo, estuvo acompañada. ¿Quién estuvo con vos? Mi familia, mi papá, mi mamá, mis familiares de Misiones, de Chaco, mis amigas, mi mejor amiga y mi novio y mis suegros. Les agradezco por todo lo que dieron por mí. La verdad que estallaron en alegría cuando te coronaron, Zamba Bahía salió a la pista a bailar. Sí, muy linda, muy emocionante. Bueno, Anabel, para ir finalizando, ¿algo más que quiera agregar? Nada más, gracias a Itaigaté, eternamente agradecida. Muy feliz.